Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí ahora en What a Woman. Me estaban haciendo bullying de que no sé pronunciar What a Woman y dice Adina, why the woman? No sé por qué, why the woman. Yo soy Laura Manso, nosotros somos las burras ariscas, la burra arisca. Yo soy Adina Cholminski. Y bueno, elegimos este nombre o este título para esta plática, así de qué hueva para qué ir a votar si nada cambia, qué hueva para qué voto. O sea, ¿por qué? Porque nos parece esencial hablar de eso en estos momentos, en un año electoral, en un año en donde vamos a celebrar, por decirlo de alguna manera, las elecciones más grandes que ha tenido este país, por las que entonces se votan por más candidatos. Entonces, los pretextos que nos ponemos para no ir a votar. Cada una vamos a hablar de los pretextos que tenemos para no ir a votar. El punto es que no es que querramos convencerlas de que vayan y voten, así como una obligación, pero sí queremos hacer conciencia y cuestionarnos sobre por qué de repente no votamos o por qué no nos importa votar o por qué no nos parece importante votar o por qué no nos parece importante informarnos. Es un tema constante en la burra arisca y por eso vamos a hablar de él. Nada más como introducción, yo no sé cuántos años tengan sus mamás, pero cuando nació la mía, mi mamá tiene arriba de los ochenta, solamente hace sesenta y cinco años, o sea, las mamás que tienen sesenta y cinco años, cuando nacieron no podían votar. Sesenta y cinco años, o sea, no es absolutamente nada. Entonces, ahora tenemos ese derecho o lo usamos y lo usamos bien o para qué, o para qué estamos aquí, es lo que digo yo, y por qué las mujeres muchas veces no nos hemos sentido involucradas, no nos importa la política y hasta flojera nos da por eso el qué hueva votar. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué hueva votar? Mi voto no sirve para nada, güey. O sea, mi voto no va a ser la diferencia. No les caga ese pretexto. O sea, ¿cómo es posible que andemos por la vida pensando que nuestra participación no cuenta? Claro que tu voto cuenta, porque además el problema real de eso no es que una, no es, no es un voto menos, es si todo el mundo pensamos eso, pues estamos jodidos, güey. Si todo el mundo dice, ay no, la verdad es mi, es mi vacación en Europa y entonces, pues no, no, no voy a votar, güey, no pasa nada. O sea, es un voto. Pues no mames, claro que importa, güey. O sea, claro que hay que ir, si se van a ir a su vacación en Europa, pues váyanse antes y regresen o arreglense para votar allá. O sea, no sé qué se puede hacer, pero creo que es bien importante entender que nuestro voto sí vale y sí hace una diferencia. Y más en una elección como esta, que se trata de la cámara, ¿no? O sea, porque el tema aquí es que hay 500 puestos. Un voto hace que gane uno más o uno menos. Y eso es lo que necesitamos entender muy bien de qué se tratan estas elecciones, que no se trata de elegir a un presidente, se trata de elegir una cámara que regule el país y por lo tanto al presidente y donde hayan contrapesos. Esta elección se trata de buscar contrapesos, de que nadie tenga el poder absoluto, de que no caigamos en una tiranía y de que nadie sea el jefe máximo en donde se puede hacer lo que sea. Porque esa es la definición de la democracia. La democracia no puede existir si no hay contrapesos en donde unos opinen una cosa y otros opinen otra cosa. Entonces, tu voto sí vale para empezar. Pretexto número 44, guión A. Todos los políticos son iguales. Y sí, es cierto, todos los políticos son iguales. Son pocos políticos los que digas wow, los admiro, los sigo, comulgo con ellos, me gustan sus ideales. La mayor parte de los políticos del partido que sean, la verdad es que dejan muchísimo que desear. Pero el objetivo de estas elecciones no es encontrar buenos políticos. Yo creo que el objetivo de estas elecciones son tres cosas. El primero, buscar una, un balance de poderes en la Cámara de Representantes, buscar un balance de poderes en el grupo legislativo que permita tener más contrapesos, no sólo con el Ejecutivo, no sólo con el Presidente, sino entre los diferentes partidos que están en el Senado y en la Cámara de Diputados. Número uno. Número dos, necesitamos demostrar en estas elecciones que tenemos un poder como ciudadanos, que como ciudadanos tenemos una voz que les tenemos que hacer llegar a estos políticos que están en el poder a rendir cuentas. Que como ciudadanos sí tenemos una voz que puede llegar al poder. Y número tres, necesitamos demostrar que lo que importa en este país son las instituciones. Si nosotros vamos y votamos, fortalecemos no a los políticos, no a los partidos políticos en individual, no a las personas en individual, sino a la fuerza de las instituciones que a fin de cuentas lo que más necesita México es tener instituciones fuertes que trasciendan a las personas. A ver, pero para que esto no esté tan formal y tan, o sea, el punto es por qué decidimos, otra vez yo quiero volver a ese asunto, por qué decidimos hablar en este foro de política. Porque, a ver, sabemos y porque nosotros tenemos conocidas, muchas conocidas, que la verdad la política les vale madres, que no leen los periódicos. Entonces dijimos, bueno, pues si les vamos a hablar a un foro de mujeres desde 25 hasta 60 años, desde este, de todo tipo de mujeres. Si hay mujeres que votan, si no decimos que no, ya están los registros, ya están las estadísticas. Pero el punto es, si las mujeres realmente qué tanto nos importa la política, porque históricamente parece que no, y es un asunto que la burra arisca, pues traemos en nuestras venas, ¿no? Y entonces, más o menos, no, a ver, no es que seamos políticas ninguna de nosotros. Ni intensas, ni nada. Nada de eso. No, el punto, el punto es, ¿qué tanto te importa la política? Porque, ¿qué tanto crees que te afecta la política? Es que te voy a decir algo que acá es muy importante. En la burra arisca y en el tema de, en boga de las mujeres, es el empoderamiento. Y no hay poder de empoderarte si no tienes el poder de tu voto. Si no puedes tú tener voz y voto, valga la redundancia, en las decisiones más importantes que tienes. Entonces, hablamos de ser mujeres empoderadas. No es ser mujeres empoderadas porque podemos hablar de sexo. No es ser mujeres empoderadas porque podemos manejar bien el dinero. Porque te puede pintar. O te puedes pintar el pelo de rosa. Porque te puede pintar el pelo de rosa. Exactamente. Es ser mujeres empoderadas porque tenemos una responsabilidad hacia el país en donde vivimos. No solo tenemos los derechos que nos da vivir en este país, asumimos las responsabilidades y la responsabilidad número uno que tenemos como ciudadanas, conscientes, inteligentes y empoderadas es votar. Sobre todo pienso que es muy comodino querer ser una mujer empoderada. O sea, está chingón. Queremos lo mejor de los dos mundos. Yo soy súper empoderada y soy súper libre y soy súper acá. Pero qué hueva participar. O sea, qué hueva formarme en la fila del INE. Qué hueva llevar a mis hijos que ya son adultos y ya pueden sacar su INE. O sea, qué hueva moverme de mi pinche zonita de confort. O sea, está más a gusto ser una mujer súper empoderada. Pero huevona, güey. Huevona civilmente. A eso me refiero. O sea, el pastel es completo. O sea, o agarras el pastel completo. No, no se puede ser una mujer empoderada por rebanadas. Te tragas el pastel completo de la mujer empoderada y asumes las responsabilidades y las obligaciones. O no, o no estén chingando. La verdad. O sea, o por lo demás, pues, sé una mujer y ya. Pretexto número 153 es que ya no me dio tiempo de renovar mi INE. Es que ya no fui a sacar mi INE. O sea, ok, está bien. Pero el punto es, a ver, yo me imagino a las que son mamás. ¿No les encantaría una legislación que además de que a ustedes les dan por ley tres meses de incapacidad cuando tienen a sus hijos, que a los hombres les dieran incapacidad también por tres meses? Para que estuvieran ahí, este, dándole duro con sus hijos. Sí, queremos. Como, como deben, no como vamos a, me ayuda mi marido. No, como deben, porque también, porque son los papás. O sea, ¿no? Sí. Es eso. Es eso lo que ayudaría que las mujeres votaran más y se interesaran más en las políticas. A ver, políticas públicas como, ¿por qué un rastrillo rosa cuesta más que un rastrillo azul? Porque es rosa. ¿Por qué una blusa en la tintorería, lavarla, cuesta más que lavar la camisa de los hombres, del marido? Porque el famoso impuesto rosa, ¿no? Este, o ¿por qué pagamos el IVA, no? ¿Por qué pagamos IVA en los productos menstruales? ¿De qué estamos hablando? Son de primera necesidad. ¿Por qué hay un impuesto sobre ello? ¿Por qué pagamos IVA sobre estos productos? Cuando no es una cosa que elegimos, no es un lujo, es una cuestión biológica. Todo eso podríamos exigir a los partidos, a los gobernantes, que empujaran leyes a través del Congreso. Como dice Lamar Gator, si este año se vota por definir quién va a quedar y cómo va a quedar el Congreso, pues entonces tendríamos que estar muy pendientes de quiénes, qué partidos y qué integrantes de los partidos van a quedar en el Congreso para que manden esas iniciativas de ley sobre quitar el pink tax, quitar el impuesto a los productos menstruales, por poner un ejemplo, o por poner por ley que los hombres también debieran tener tres meses de incapacidad para cuidar a sus hijos recién nacidos. Es correcto, mamá. El pretexto 4,800 es que no sé por quién votar, porque la verdad no hay buenas opciones. Como decías tú, todos son una mierda, hueva. Entonces, ¿qué güey? Entonces mejor no vamos a votar. No mamen, claro que sí, pero entonces hay que informarse. Y entonces hay de dos sopas. Uno, te informas qué están haciendo tus representantes en tu localidad. Porque yo no digo que haya gente, o sea, yo no digo que todos sean una mierda, hay mucha mierda, pero también hay gente que hace bien su trabajo. Entonces, uno, te informas y buscas si hay gente en tu localidad que esté haciendo bien su trabajo. Dos, votas a favor del sobreposo. O sea, si no encuentras eso, votas a favor de que haya contrapeso. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tenga la mayoría. Pero no hay de, ay no, es que como no hay, no. Y tres, ya la estrategia radical es quitarle la mayoría a alguien. O sea, si no encontraste, si la uno no la encontraste y la dos tampoco, pues entonces vota en contra de que alguien tenga toda la mayoría. Esos serían las, para mí, el caminito a pensar de por quién votar. Pero de ninguna manera puede ser, y eso me llega muy seguido de mensajes cuando pongo algo de votar. Es que no hay por quién votar, güey. Entonces mejor no voto. No, no mamen, sí voten. Nada más infórmense tantito y piénsenle. Pretexto número tres, porque es uno de los más utilizados. Voy a anular, voy a ir, me voy a tomar el tiempo y voy a anular mi voto. ¿En qué universo paralelo alguien pensó que la resistencia civil era Martin Luther King, Gandhi, y anular mi voto? O sea, ¿quién es el líder social que inventó esa idiotez? Anular tu voto es lo peor que puedes hacer. Número uno, porque ya estás en la urna. O sea, no hay nada peor que ser mediocre y pretender que estás haciendo un acto de resistencia civil. Les vale madres. O sea, no hay muchos votos anulados, tenemos que cambiar como gobernantes. Dijo nadie nunca. Pero anular tu voto hace algo. Hace que el partido en el poder y los partidos fuertes en el poder tengan porcentualmente mayor fuerza. Y es una cosa muchísimo más perniciosa. Que todos esos pequeños partidos que son una, perdón por la palabra, una mamadera de dinero público y que solo sirven para engrosar las filas del estatus quo del partido en el poder, reciban mayor representatividad y con eso reciban mayores fondos públicos. Entonces, anular el voto es lo peor, es el peor mensaje que puedes mandar. O sea, hashtag anule mi voto, hashtag chinga tu madre. Necesitamos llegar y votar con conciencia. Y ojo, necesitamos no votar por los pequeños partidos que no hacen ninguna diferencia. En las elecciones de hoy en día, en las elecciones que vamos a vivir el 6 de junio, tenemos que votar contundentemente por los partidos que puedan tener una participación importante dentro del Congreso o una participación importante dentro de los poderes ejecutivos locales. Pretexto número 100. Nunca ha ganado por quien yo voto, que es mi caso. Aunque no es mi pretexto, porque yo sí voy y regreso con la esperanza de que gane por quien yo voto. O sea, el punto no es o sea, un voto cuenta. Sí, es hasta una frase publicitaria, puede ser del INE, ¿no? Un voto cuenta. Que acabo de decir, güey, por cierto. ¿Ah, sí? Todos los votos cuentan. Todos los votos cuentan. Sí. Pero bueno, si no gana tu candidato, ¿no? Y porque además eso también tenemos como esta cosa de solo ir a votar por cuando es el presidente. Pero no estamos entendiendo entonces, insisto, igual es repetitivo, pero otra vez, ¿quién? O sea, el presidente, este presidente, y no es una cuestión partidista, pero este presidente tiene tanto poder el día de hoy porque el Congreso es mayoría en Morena. ¿Cómo podemos cambiar la ecuación para que lo que probablemente no le guste a la ciudadanía o no le convence a la ciudadanía es, insisto, hacer un balance y encontrar un Congreso más parejo? Porque si no, se convierte en una dictadura. O sea, si no, Morena va a terminar siendo el PRI. ¿Para qué queremos la misma historia? No es estar en contra o a favor de un partido. Es estar, o sea, a favor de un Congreso de contrapesos. Yo te voy a decir algo de eso. Siempre han ganado los que yo he votado por, incluyendo, y me arrepiento enormemente de todos y cada uno por los que he votado desde que tengo 18 años. Y todos te arrepientes. De los últimos dos, enormemente, la verdad. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y acepto la mea culpa, es no votar para atrás y votar para adelante. Entender que tenemos que ir a votar, que tenemos que votar con conocimiento a causa, que tenemos que votar no buscando la perfección, sino buscando contrapesos e institucionalización del país, y no votar por los pequeños partidos que solo sirven para hacer un drenaje del presupuesto público y solo engrosan las filas y compliquen la toma de decisiones. Creo que esos son los puntos contundentes que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es leer los periódicos. O sea, empezando por... A ver. Sí, cero cool. Cero cool no estar enterado. Cero cool. O sea, no, no, y tenemos que empezar a castigar socialmente el no me interesa la política. Ay, no, yo no me meto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay manera de avanzar en tanto no nos interese y no nos metamos en la política. Puede sonar de hueva, puede sonar todo lo que hemos dicho aquí, pero si no, no vamos a avanzar. Pero en nuestras vidas privadas, o sea, no estamos hablando de la sociedad, de los pobres, de los que no tienen educación. No, estamos hablando en nuestras vidas privadas. Lo político, lo personal es político, viceversa. En Estados Unidos, que hay mucho mayor conciencia política, hay una frase que dicen, all politics is local. Hasta que no entendamos que todas las decisiones políticas nos afectan en nuestro día a día, en nuestras vidas, en las decisiones que podemos o no tomar como mujeres, en los derechos y responsabilidades que tenemos, en los servicios que nos da el país en cuestión de salud y responsabilidad. Por eso es por lo que estamos votando en estas elecciones. Hasta que no entendamos que la política nos afecta en nuestro día a día, la verdad es que no vamos a tener mejores candidatos porque no somos una mejor sociedad. Es totalmente correcto. Y además yo creo que una cosa muy importante que tenemos que entender es que, a ver, las mujeres somos el 53% de la población en México y el 52% del padrón electoral. Lo cual, dicho de otro modo, está cabrón. O sea, nosotras tenemos el futuro del país en las manos si nos ponemos la pila. Entonces, lo que toca hoy es poner, o sea, cuestionarnos qué queremos hacer. Queremos ser una mujer aquí muy yachetera, que salga muy bien en las fotos de Instagram y viajar muy bien y ser disque empoderada y no participar. O vamos a asumir completa la responsabilidad de ser mujer en el siglo XXI, en un país que nos necesita porque se lo está llevando la chingada, en donde nos tenemos que poner la pila y salir y votar y ir por nuestra reposición del INE que si perdieron tienen hasta mayo para sacar una reposición, que todavía pueden sacar por ahí, que no hay citas, pues no importa, voy y me formo y me aguanto y me pongo 80 tapabocas y voy y saco mi pinche INE y llevo a mis hijos de las orejas y conjetas a que saquen el suyo y los enseño a participar como ciudadanos. Llevamos muchísimos años no participando como ciudadanos, pero eso sí, nos quejamos muy cañón de todo lo que nos parece. Y como dices tú, estamos empezando a padecer en el día a día las consecuencias de una mala administración o digamos una administración sin contrapesos que puedan regular que no se vayan como gorda en tobogán, por decirlo de una manera muy elegante. Y necesitamos despertar y hacerlo, porque ser mujer en el 2021 en México no se trata nada más de hacerlo de dientes para afuera. Por favor, señoras, señoritas, vayan, hagan sus trámites, voten, piensen, infórmense y hagan algo por su país, porque este país lo podemos cambiar nosotras. Y esa es la principal misión en este momento de la vida. Así es que... Ahora, esto no es un regaño, solamente es una perspectiva de vida. Pero en la que creemos fielmente, porque... Sí, sin duda. Porque sí necesitamos... Yo no sé ustedes, yo sí quiero que mis hijos crezcan en un país en donde las cosas sucedan de una manera un poquito más regulada, digamos, y más justa para las mujeres también. Todas estas cosas que vemos todos los días de arbitrariedades contra la mujer, los feminicidios, los candidatos dudosos... Entonces, ajá, güey, ahí empieza. Y ahí es donde tenemos que levantar la voz y decir, no estamos de acuerdo, esto no es lo que queremos. Y tenemos que acostumbrar a los políticos a escuchar la voz de las mujeres. Y punto final. Y punto final. Y punto final. Ejerzan su voto. Porque es derecho y es obligación. Entonces, oblíguense. Adiós. 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 Adiós.